El show de Bocaranta Creo en Venezuela, nunca tuve necesidad de salir, ni la voy a tener ahora O sea que yo soy tartamudo, pero yo no soy tan tartamudo como las películas o los chistes Yo hago como un esfuerzo para que no se note tanto Para que la gente no diga que no, este me estafó, este chamo, no sabe ni hablar Pero a la gente como que le da rabia Entonces yo a veces me monto, hago un chiste de que soy tartamudo Y al salir de los shows me dicen que ay, pero usted no es tan tartamudo Porque decirle que ay, perdón, perdón que mi discapacidad no sea tan grande para satiraqué Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido Vivo Play, realmente te conecta